Santos Carmelo de León, de 53 años, y sus hijos Edwin y Douglas Gerardo de León, de 25 y 23 años respectivamente, fueron capturados en Nuevo San Carlos, sindicados de la caza ilegal de animales en peligro de extinción. Jamie Hernández, asesora técnica del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, informó que decomisaron una zarigüeya, un armadillo e iguanas grises que fueron destazadas. Añadió que también decomisaron una iguana viva que estaba atada. Estas especies están catalogadas como en peligro de extinción y la pena por cazarlas oscila entre 5 y 10 años de cárcel y multas de entre 10.000 y 20.000 quetzales.